En el campo de polo de Bagatell, el público de París presencia una exhibición de adiestramiento de caballos donde luce sus habilidades el alemán Neckermann, quien consigue de su corcel movimientos de impecable ejecución en los variados ejercicios. Pero el triunfo corresponde al suizo Henri Chamartin, campeón de Europa de 1963, quien con su magnífico caballo Bormann, logró dar a estas demostraciones hípicas rango de gran espectáculo. ¡Gracias!